Mija, voy a ir al súper, porque voy a ir a comprar unas cosas. ¿Ocupas algo? ¿Qué? Mamá, esos son mis pantalones. Ah, sí, me los puse porque me quería ver cómo dice la chaviza, en onda. Ok, lo de los pantalones lo entiendo, pero esos son mis tenis. ¿Iguales a estos? Sí, también me los puse y es que calzamos igual. Y pues me gustan, me veo muy fashion. Voy al súper. ¿Qué le está pasando a mi mamá? ¿Sí viste el meme? Sí lo había visto. ¿Qué onda, mijas? ¿Cómo andan? Ay, mija, tú siéntete como en tu cantón. Así se dice ya no últimamente, ¿no? Ay, güerita, cada vez te ves más chula, ¿eh? Yo le he dicho muchas veces a la morena que se pinte el pelo de rubio, pero no quiere, ¿no quiere? Mamá, ya le dije que ese tinte a mí no me queda. Ay, puros pretextos de esta morra. Así dicen, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieren? ¿Un cafecito o algo? ¿O quieren alcohol? Lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran. Ay, muchas gracias, señora. Es súper amable, ¿eh? Es súper buena onda tu mamá. Se ve bien joven. ¿Cuántos años tiene, señora? Ay, pues ¿de cuántos crees que me veo? A ver, cálculale. Ay, pues yo le calculo, no sé, unos 40. Ay, favor, ¿qué me haces? Pero bueno, se quedan en su casa, ¿eh? Muchas gracias. Qué amable es tu mamá, ¿eh? Ay, mijo, ya subí aquí mi foto, mira. ¿A dónde? Pues ¿cómo que a dónde? Al Facebook. Ya para que todos lo vean. A ver. Amá, no, subió su foto a una aplicación de citas. A ver, déjeme, se lo borro, pásemelo. Hay puro muchacho mamado ahí. ¿Qué? ¿Hombres musculosos? No, 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 así déjalo. Así déjalo, que me hablen, que me hablen. ¿Toy chavita? ¿Qué? No, no, no. Si yo me metí en este problema, yo lo soluciono. Tú no te preocupes. ¡Mamá! No, no, tú déjame. Ay, me voy a ir a leer ya las alabras. Ay, mi mamá. ¿Qué hace? ¿Le gusta esa música? No, hombre, mija, es que este del Drustreves es la mejor, es lo mejor que existe. Ay, Dios. Se siente aquí en el corazón. Amá, ¿qué está haciendo? Ya vámonos. Ay, mija, le estoy tomando una foto al atardecer para el Instagram. A ver, hashtag Buenavida, hashtag VidaFitness, hashtag Atardecer. Va a tener muchos likes porque me acabo de hacer mi Instagram. O el puesta del sol si está bien nublado. Ay, no. Ay, no. Ay, no.